Yo soy fuerte, pero no significa que todo el tiempo estoy así fuerte. Tengo mis momentos ternos, débiles, tristes. ¿Ustedes lo ven en el programa? Yo creo que a través de los años, sí, al principio yo empecé a... ¡Ah! ¡Autoritaria! Lo acababa de empezar, a que yo me cogí de sorpresa, yo no entendía lo que estaba bien pasando. Pero con el tiempo se fue desarrollando el ser que soy yo. Yo no soy de los jueces que creen, nada más en lo duro. Yo pienso que un juez tiene que oír, ante todo, con compasión, objetivamente. Como se leía con todo en esta vida, balanceándolo. O sea, yo escucho las críticas, algunas creo que son válidas, y las aplico. Y digo, bueno, mira, esto hay que corregirlo porque esto está... Es verdad, esa persona tiene razón, eso es un punto de vista válido. Y cuando son tonteras, mira, al vagazo pongo caso. No le hago caso y digo, bueno, al diablo, yo hago lo que yo hago, al que le guste bien. La gente siempre tiene la opción de cambiar el canal. Yo se lo digo. Ay, yo siempre se lo digo, usted tiene la opción de cambiar el canal. Sí, mira, no, primero ha sido culminación de un sueño que yo tuve toda una vida, que era el trabajar en televisión. Pensé que iba a ser a través de cosas artísticas, pero mira, fue mi profesión la que me trajo a hacer, que me trajo a realizar mi sueño de trabajar en el mundo del entretenimiento. Entonces ha sido cumplirse un sueño de mi vida. Ha sido transformatorio, pero yo me he transformado durante todos estos años. Yo también tuve que enfrentarme al cáncer y a la vida cotidiana que todos tenemos que enfrentarnos. Sí, las redes sociales te permiten rellenar, no sé, esa parte que no puedes hacer a través de la televisión. Es el contacto más directo con el público. Pero te tengo que decir que estoy muy satisfecha. Estoy muy satisfecha con el desarrollo del programa, como se ha dado y quién soy yo hoy. Y como el público me percibe, estoy satisfecha, me siento contenta. No siento que la gente me trata con cariño. Usualmente cuando yo llevo a un sitio, a un evento, algo relacionado con mi trabajo, la gente me abraza como si fuéramos familia.